Hace ya mucho tiempo, hablé sobre tres importantes transportes chilenos de la guerra de 1879, y esta vez es el turno de conocer los historiales de los transportes peruanos, y ya que este video estará más completo, resumiré los transportes chilenos en otra ocasión con mayor información de sus comisiones. Antes de continuar no olvides suscribirte, darle like a este video y seguirme a través de mis redes sociales, acá subo un montón de cosas adicionales, proyectos paralelos de historia, avances, otros temas diversos de divulgación como en mi canal secundario, así como Twitter, Instagram y Devianart. Sin más que agregar, comencemos. El Chalaco, un buque con casco de hierro y de propulsión a vela y a vapor mediante ruedas. Tenía 90 metros de eslora o longitud, 6 de puntual, una velocidad de 12 nudos y 105 tripulantes. Vino armado inicialmente con cañones de 32 y 12 libras, el cual se le cambiarían por cañones Parrot de A30, llegando a la guerra con Chile con un total de 4 cañones Parrot de A30, ubicados en Proa y Popa, y otros 12-70 ubicados en el Sollado. Estaba al mando del capitán de navío, Manuel Villavicencio. Empezó haciendo comisiones, en los cuales transportaba principalmente tropas, fusiles con tiros y en alguna de estas, cañones de grueso calibre con su respectiva munición. En abril, la tripulación se entera de la declaratoria de guerra y del bloqueo de Iquique por la escuadra chilena. Y luego de que Villavicencio hiciera una junta con sus oficiales, realizó viajes en ida y vuelta de Arica a Pizagua, desembarcando para ambos destinos, tropas y artillería. Así continuó hasta mediados de abril en Pizagua, donde desembarca más tropas, para luego regresar al Callao. Volvería a hacer más comisiones a fines de abril. Y para mayo, el chalaco fue incorporado a la Primera División Naval, conformada por los blindados Huáscar e Independencia, al mando de Miguel Grau. Llegaron a Arica el 20 de mayo. El chalaco estuvo en Iquique, dos días después del combate naval del 21, en donde embarcó a los 271 tripulantes del ex-blindado Independencia, y los desembarcó en Arica el día 24, para que formen parte de la defensa. El 25 desembarca tropas bolivianas en Pizagua, para luego zarpar en busca del Huáscar, y comunicarle la presencia de la escuadra chilena en el Callao. El 26 de mayo, llegó a Tocopilla, en donde capturó a la barca chilena Anita, y a las 7 de la noche, zarpó al Callao, llegando el 31. El 9 de junio zarpó en dirección a Panamá, donde embarcó armamento, regresando el 20 de junio al Callao. Zarpó con dirección a Arica, llevando el 8 de julio con 3.000 fusiles, 14 minas marinas, 3 torpedos ley, y la lancha a vapor San Lorenzo, con torpedos de botalón, la cual no tenía las características deseadas y fue dejada de lado. Luego de esta comisión regresó al Callao. El 1 de septiembre, zarpó a Iquique escoltado por el Huáscar y llegó el día 2, dejando dos cañones parros de a 300 libras, y dos parros de a 150 libras. Entre el 7 y el 8 de septiembre, viajó a Moyendo y embarcó a 130 voluntarios de Puno. El 10 los desembarcó en Iquique. Esta sería su última comisión, para luego permanecer en el Callao. El Imeña. Era un vapor de fierro. Su propulsión era ruedas y vela. Se le artilló con dos cañones Armstrong de 40 libras. Estaba al mando el capitán de navío Juan José Raígada. Estaba en mal estado y el 4 de abril, el de 1879 se le cambiaron sus tubos de las calderas. En mayo, se les juntó a la 3ª División Naval al mando del capitán de navío Camilo Carrillo, conformadas por los monitores Manco Capac y Atahualpa. El 16 de mayo, salió del Callao en convoy con los transportes Chalaco y Oroya, escoltados por los blindeados de Independencia y Huáscar hacia Arica, a donde llegó el 20. Tras dejar tropas, regresó al Callao el 23 de mayo. Llega el 31 del mismo mes de 1879 a Arica, descarga un cañón babaseo de 9 pulgadas y regresa al Callao el 2 de junio. Le cambió por dos cañones rayados de 70 libras que habían pertenecido a la corbeta América. Del 8 al 26 de junio, se encontraban reparaciones en el Callao y entra al dique del 27 al 30 de junio. En septiembre del mismo año, se le cambiaron los cañones por dos Rotman de 8 pulgadas de calibre. El Talismán. Era un pequeño vapor de casco de fierro. Comprado por el periodista Guillermo Bugardus, en Gran Bretaña, para transportar amamentos al Perú para la sublevación de Nicolás de Pirola, en 1874. El buque fue capturado el 2 de noviembre del mismo año por el blindado Huáscar, mientras descargaba sus bultos en Pacocha. El 17 de abril de 1879, se le artilló con cuatro cañones Armstrong de 12 libras. Al iniciar la Guerra del Salitre, estaba al mando del capitán de fragata Leopoldo Sánchez. En abril, conducen al contramilante Lizardo Montero, su estado mayor y cuatro cañones a Arica y fundió nuevamente en el Callao el 15. En sus últimas comisiones, se hizo viajes a Panamá para traer armamento y a un comandante boliviano. El transporte a Rimac perteneció inicialmente a Chile y va armado con cuatro cañones de animaliza del mismo modelo que usaba la Esmeralda. Realizaba comisiones teniendo que escapar en dos ocasiones del Huáscar. El interés de julio de 1879 es capturado por la corbeta Unión y el monitor Huáscar. Durante el viaje a Arica, la Unión portaba la bandera chilena del Rimac al revés, como trofeo. Ya incorporado a la Marina del Perú, formado con dos cañones Parrot de a 100 libras, dos de 32 y cuatro de 18 libras, hizo su primera comisión llevando a Arica a un batallón desde Moyendo. Transporte Oroya Este buque lo compró el Perú el 26 de marzo de 1879, ante la necesidad de contar con un transporte veloz que pueda ser artillado. Apenas pasó a manos peruanas, se le dio el mando del buque al capitán de navío Toribio Raigada y entró a mantenimiento. El 10 de mayo fue agregado a la 2ª División Naval al mando de Aurelio García y García, conformada por la Unión y la Pilcomayo. Deja tropas bolivianas en Pizagua el 22. Se le artilla con dos cañones Armstrong de 40 libras. El 22 de mayo zarpa a Pizagua donde desembarca un batallón boliviano, fonteo nuevamente en el Callao el 25 de mayo. Nuevamente en Pizagua el 25 de junio, descarga siete torpedos. Navega a Arica el 26 para embarcar tropas. Hace algunos viajes de embarque y desembarque de tropas entre Ite y Moyendo. El 3 de julio parte de Arica, escoltada por la Pilcomayo con la 3ª División Boliviana, y la desembarca en Pizagua el día siguiente. El 9 de julio embarca el batallón Victoria, en Moyendo, y los desembarca en Arica, fonteo nuevamente en el Callao el 14 de julio. El 22 de agosto sale a Arica junto al Huáscar, a cual acompañó en su cuarta expedición. El 12 de septiembre viaja a Banamá y regresa al Callao el 30 con una lancha Herreshov que embarcó en partes. En su última expedición, la Oroya zarpó del Callao el 26 de marzo de 1880, y llevó al sur un cargamento de 1.800 rifles. Dos Blakley de 9 y dos de 4 libras. Dos White y cuatro ametralladoras para formar el segundo ejército del sur en Arequipa. Hizo rumbo al sur, llegando a la caleta Duende en la bahía de Tocopilla, donde había una guarnición chilena de 23 hombres. Los cuales no pudieron impedir que la Oroya atacase al vaporcito tal tal de 45 toneladas. Para evitar ser capturado, se embarrancó en la playa, luego de intentar encallar a la Oroya en la costa. Ahí mismo, capturó la lancha a vapor Tocopilla, tomada por el teniente segundo Fermín Díez Canseco, a la que llevó a remolque. Esta fue la última expedición de un buque peruano sobre aguas chilenas. Cuando al Perú no le quedaba más que baterías flotantes, algunas embarcaciones menores y los transportes ya mencionados, se dispusieron para defender las costas. En Arequipa defendía por ejemplo el Manco Capac, mientras que en el Callao el resto de la escuadra. Dispuestas cual pontones, modificados en artillería y otros renombrados como baterías. En el caso de la Oroya, que transportaba su lancha a vapor capturada. La lancha Tocopilla era una lancha de 12 metros de largo, capacidad de 15 toneladas y andar de 10 nudos. Permaneció bajo el cuidado del transporte Oroya, que le proporcionaba tripulación. Entró al servicio el 8 de mayo de 1880, y fue armada con un cañón Preston de 12 libras. Y formó parte de la flotilla de fuerzas sutiles, al mando del capitán de fragata Patricio Irriarte. Tiempo después, se le agregó un ametrallador. El transporte fue además artillado con un cañón Rotman de 125 libras, o el Limeña con otro Rotman de 8 pulgadas. Naves como el RIMAC servían de transporte a lanchas armadas como el Independencia. Finalmente, y luego de la ocupación de Lima en 1881, todas las embarcaciones entre transportes, lanchas artilladas, pontones, fueron hundidos por sus tripulaciones a cargo del prefecto del Callao Luis Germán Astete y el comandante Villavicencio. Como dato adicional, Luis Germán Astete se uniría a la resistencia de Cáceres en la sierra, mientras que Villavicencio haría lo suyo en Ica, escribiendo un hecho interesante en la historia que será material para un próximo video. Y esto, mi querida tripulación, es todo por el día de hoy. Ya que estamos en el mes de enero, no dejen de ver el material antes subido, como el batallón guarnición de Marina, el trailer de la campaña de Lima, y diversos arsenales bélicos a modo de exhibición en 3D, los cuales encontrarás en este mismo canal. Para mayor facilidad, los dejaré en la descripción de este video. No olvides ver además la serie de videos que sacará GDP 3D Maqueta y sus tutoriales sobre buques transporte del Perú en la guerra con Chile, iniciando con el transporte Oroya. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.